Pueden tomar su silla, me podrían cambiar un momento el micrófono, quiero probar otro micrófono por favor, si se oye mejor, ahí está bien, si hay otro, no, 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 gloria a Dios, gracias amigo, gloria a Dios, si, lo siento mejor, gloria a Dios. Gracias por recibirme, amados jóvenes, veo que esta es una iglesia de jóvenes, desde que prediquen todos son realmente jóvenes entre, no sé, 15 a 30 años, ¿verdad? Hay algunos que ya estamos mayores, pero la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Y que lindo predicar a los jóvenes, que están comenzando una vida en el Señor, que como decía el hermano que estaba cantando, que voz tan bonita hermano, que canciones tan bellas para el Señor. No sé que la mayoría de hermanos son de Guatemala, ¿verdad? Guatemala, ¿no? No hay ninguno colombiano, solo el pastor y yo, ay, Giorcita, el pastor Giorcita y yo, somos los únicos colombianos acá, ¿verdad? Qué lindo predicar a los jóvenes Porque está comenzando una vida en el Señor Y si comenzamos una vida en el Señor La vamos a comenzar bien, ¿verdad? Ustedes me están oyendo, ¿no? Ustedes me están oyendo ¿Verdad? Me están oyendo, ok Comenzar la vida en el Señor Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de estos jóvenes preciosos Que apenas comienzan a caminar O muchos, bueno, uno, dos, o tres O cuatro, cinco años Pero realmente están bebés en la obra de Dios ¿Amén? ¿Pero qué quiere Dios de estos jóvenes? ¿Qué Dios nos dice en su palabra? Para las naciones No para un solo pueblo Veo que hay una iglesia coreana ¿Sí es coreana? Veo que hay una iglesia coreana Americana, hispana De Guatemala De Colombia Aquí, norteamericana ¿Qué habla Dios? A los pueblos y a las naciones Y nos lo dice en el Terrenomio 7 Capítulo 6 Del Terrenomio 7 Verso 6 Perdón ¿Ya todos la tenemos? Le digo la palabra del Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido Para ser un pueblo especial Para que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento Que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa Os ha rescatado de servidumbre De la mano de Salaón Rey de Egipto Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Tome su silla Dios está hablando a pueblos A naciones Aquí Dios no especifica Determinada nación O determinado país O determinado continente Dios está hablando a todo un pueblo A todo el globo terráqueo Dios nos está hablando A aquellos que hemos recibido a Jesús Como nuestro salvador personal Porque la Biblia dice que de tal manera Oh Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un inédito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Ni tenga vida eterna Cuatro o tres Debate su voz Se le pide Su fuerte aplauso Señor Conoce de pie Y le dé un fuerte aplauso Señor Los músicos le pueden ayudar Cuatro o tres A la fuerza Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Nos ha llamado Nos ha llamado Note la palabra En el verso 6 Como un pueblo santo Un pueblo santo Redimido para Dios Apartado para Dios Porque él nos ha comprado Con su sangre preciosa Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Entonces jóvenes Que están comenzando Una vida en Dios Que vivimos en un país De tanta Digamos Atracciones del mundo Muchas atracciones del mundo Entonces cuando usted mira Todo lo que este país Puede ofrecerle a otros países Pueden ofrecerle Con tantas atracciones Mundanas Mundanas Usted tiene que recordar Que usted es un pueblo Santo Apartado para Dios Dóndele un aplauso Señor Ponte la casa Señor Para los oídos ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Ponte algo Dios te ha llamado Para ser Un pueblo especial ¡Especial! El pastor me decía Que en una época Él tenía que recoger Algunos Y yo veía El parqueo Lleno de cargos Ahí no puedo decir Hay un pueblo especial Hay un pueblo Apartado para Dios Hay un pueblo Apartado para Dios Pero ¿Quién es la santidad? La santidad es un compromiso Real con Dios Dios es santo Soberanamente Santo 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 Y la Biblia me dice La Biblia me dice Que nosotros Tenemos que crecer A la estatuda De Cristo O sea que Si hemos tenido Un verdadero Arrepentimiento Y si antes Usted en el mundo Pecaba Y se ignoraba Y quizás Abulteraba Fornicaba Mentía No se robaba No se que hacía Eso lo platiqué Yo hoy en la iglesia En la mañana Hoy en la iglesia En la mañana Si usted era Del mundo Y vino a Cristo Y se arrepintió De corazón El arrepentimiento Es un cambio De actitud Hacia el pecado Si antes Pecaba Ya no Peco más Porque usted No camina solo Usted camina Con Dios Usted dijo Yo acepto a Jesús Como mi salvador Personal Y los ojos de Dios Están puestos Sobre usted Los ojos de Dios Están puestos Sobre usted ¿Por qué? Porque tú eres Un pueblo especial ¿Por qué? Porque tú eres Un pueblo especial ¿Por qué? Porque yo soy Un pueblo especial Y Dios quiere Darnos la bendición Dios quiere Soltar la bendición Dios quiere Abrazarnos Con la bendición Por eso Nos aparta Nos aparta Para Él Para darnos La bendición Yo lo veo En carro Buenas casas Buenos trabajos Muy diferente Muchos que quizás Estuvieron en sus países Dios los trajo A Norteamérica Para Bendecirnos Vamos a dar un aplauso Señor Desde ahí Parte el principio De ser Un pueblo Especial Entonces Mi hermano Si somos Un pueblo especial No podemos Enlodarnos Con lo del mundo No podemos Andar Pecando No podemos Andar En mundanalidad No mi hermano Usted tiene que Caminar Conforme al corazón De Dios Y sabiendo Que los ojos De Dios Lo ven Ese aplauso Con el Señor Amén No por ser Nosotros Más que Todos los pueblos Digo la Biblia No, no Digo el Señor No por ser Nosotros Más que Todos los pueblos Sino por Cuanto Jehová Nos amó Y quiso Guardar El juramento Que juró A vuestros padres Que nos sacó De Egipto Aquí habla El pueblo De Israel Aquí Dios Está hablando Al pueblo De Israel Me da la mano Nos está hablando A nosotros El Egipto Es la vida Pasada Este es el Egipto La vida Pasada No se cuantos Tomaban No se cuantos Irían a fiestas No se cuantos Daban Tumbitos Borrachos No se cuantos Fueron Idolatrías Consultándole Proto Brujerías Agorenías No se cuantos De ustedes Lo pudieron Haber hecho Eso es Egipto Y dice El Señor De su palabra Que nos ha Sacado De Egipto Nos sacó De ese Mundo Perverso Y pecador Nos ha sacado El Señor De aquí Y para que Nos ha sacado El Señor Para santificarnos Y porque Nos ha santificado Para llevarnos Al reino De los cielos Para que Con nuestros ojos Se cierre Podamos Verlo En el reino De los cielos Aleluya Díganlo Un hermano Aleluya Díganlo Aleluya Aleluya Dios Nos ha Santificado Para llevarnos Al reino De los cielos Entonces Si nos sacó De Egipto De todo Pecado Y de toda Maldad ¿Por qué Desear Volver a Egipto? ¿Por qué Desear Volver al pecado? ¿Por qué Continuar Una vida Doble Flutuante ¿Por qué? Jala la carne Jala lo Mundado Si usted Está aquí Va a ser Santo Si usted Está aquí Va a ser Comprometido Si usted Está aquí Va a ser Fiel Si usted Está aquí Va a tener Sentido De pertenencia Al reino De los cielos Sentido De pertenencia Al reino De los cielos Hermano Y hermana Así como Dios Nos llamó Y nos Escogió Solo mirando El corazón Así mismo Nos va a exigir Así mismo Dios Nos exige Dios Nos exige Nos exige Santidad Díganos Migo todo Santidad ¿No lo oigo? Santidad ¿No lo oigo? ¿Qué pregunta Por aquí? Santidad Díganos conmigo Santidad Compromiso Fidelidad Servicio Y ser un hombre Y una mujer Generosos Generosos Como esta iglesia Tan becha Usted no viene Donde puede Lavar y adorar Al señor En la mañana Estamos en una iglesia También preciosa Pero en un lugar Muy estrecho Muchos hermanos En un lugar Muy estrecho Y no se podía Si se brincaba Así Alabando al señor Duro Pum Yo decía Aquí esto se va A caer Para un piso Y esto como que Es el alto Vamos para el primer piso Y estamos en un lugar alto Y se lanzaba Y se saltaba En incomodidad Usted tiene aquí Donde danzar Donde Alabar al señor Den vuelta En un hombre En el cartandello Como debe decir Señor Yo te voy a servir Yo voy a ganar Las almas Señor De mi trabajo Yo voy a faltar El diezmo Para que este lugar No me lo cierre Señor Yo aparto el diezmo Para ti Yo aparto la ofrenda Para ti Para que yo tenga Un lugar Donde venir A alabar Y adorar A Dios Eso es ser Un pueblo especial Las mujeres servidoras Trabajadoras Tan ricos Que son Los tamalitos De Guatemala Van La rica comida Que ustedes tienen No señor Vamos a hacer cosas para buscar los fondos para la iglesia, Señor aparte del tiempo, aparte de la ofrenda vamos a tener una comunión perfecta en ti porque somos apartados para ti una comunión como hermano tenemos un lugar amplio y precioso Señor, antes de que llegue la nevada tan tremenda que caen en este lugar Señor, vamos a hacer convivio, vamos a invitar un alma y cada uno de ustedes trajera un alma el compromiso fuera un alma le dijera a su compañero de trabajo, oiga camine que en la iglesia va a haber un asado, un barbecue, algo vamos a la iglesia y ese hombre viene o esa mujer viene, recibe palabra de seguro que se va a ir tocado para la gloria de Dios pero hay que trabajar si somos un pueblo atorcado hay que trabajar si somos un pueblo especial hay que trabajar ¿para quién? para el máximo jefe que es nuestro Dios nuestro Dios hay que trabajar yo creo que todos ustedes trabajan, ¿verdad? el pastor hay que terminar a las ocho y media o cuatro años porque todo el mundo trabaja escúcheme bien si usted lo llega en punto lo vota o no le pagan el día hermano, ¿sí o no? si usted lo llega en punto si falta un día falta otro día falta otro día lo vota y no hay paga pero Dios dice en su palabra que Él tiene misericordia misericordia de nosotros y como Él tiene misericordia queremos hacer lo que queramos no con Dios no se juega aleluya con Dios no se juega o somos o no somos veo muchos jóvenes tengan cuidado con su propia vida jóvenes tengan cuidado con lo que hace con lo que mira con lo que actúa con enredarse en el mundo hermanos eso no le trae bendición a su vida le trae ruina le trae desgracia le trae fracaso le trae tristeza le trae desolación le trae depresión le trae muerte espiritual si usted se santifica tranquilo mi hermano que Dios le arrima a la que va a ser su esposa no se preocupe que Dios se la arrima pero se la arrima si usted no da rodillas si usted sabe adorar y levantar sus manos y amabar al Señor Dios se la hace no se la arrima se la trae como quiera llamarlo Dios lo va a hacer si usted es un joven que levanta manos que dobla rodillas que ha santificado su vida porque ha entendido que es un pueblo apartado para Dios que es un pueblo especial para Dios que es un pueblo santo para Dios silencio quiero decirle algo esta iglesia es para llenarla esta iglesia es para trabajar para el Señor cuando entra aquí ella le va diciendo va a venir el Señor está cerca va a venir y dice si viene el Señor viene la nube por nosotros como se va a presentar usted delante de Dios que ha hecho por el Señor así como Dios escogió y me escogió a mi sin mirar raza y nacionalidad así le vamos a dar cuenta a Dios sin mirar raza y nacionalidad cada uno personalmente le vamos a dar cuenta a Dios no nos olvidemos que Jesús viene pronto a las nubes y cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios usted se podrá esconder debajo del mar en el fondo de la tierra pero desde allí Dios nos saca mas usted llamado a ser bendecido usted llamado a ser misterioso usted llamado a llevar la gloria de Dios usted llamado a abrir los cielos usted llamado a abrir los depósitos celestiales ¿cuantos quiere que Dios le dedica? aún más hermanos muchos se luchan en esta nación por su estatus unos tienen TPS otros tienen servicio de trabajo otros no lo tienen pero hay un pueblo clavando y yo les decía esta mañana a mis hermanos quizás Dios no ha dado ni ha tocado el corazón de los presidentes que han pasado porque está esperando que su pueblo clame más que su pueblo haga un compromiso fiel con Dios porque si así no más fallan y pecan que tal que Dios les diera la bendición que tal que Dios soltara todo lo que tiene para soltar para su pueblo se van para el mundo porque ya tienen la bendición ya no necesitan a Dios lo necesitan como el Dios bomberos para pagar los incendios pero Dios pero Dios no quiere eso en nosotros ¿verdad? Dios quiere un pueblo santo Dios quiere un pueblo fiel y habla el corazón de los jóvenes en el nombre de Jesús habla el corazón de los jóvenes veo tantos jóvenes aquí que se guarden para Dios José se pudo guardar para Dios Daniel se pudo guardar para Dios y nunca olvides que José y Daniel fueron puestos muy en alto por Dios ¿quiere usted ser puesto en alto por Dios? hasta la nacionalidad se la vieron ¿usted quiere ser bendecido por Dios? entonces puede apartarse para Dios puede apartarse para Dios claro que puede apartarse joven para Dios las mujeres mujeres que deben de orar deben de romper con todo ese dolor que quizás hay en su corazón con todas esas ataduras que el enemigo quiere colocar de resentimiento de amargura de dolor de tristeza los varones que están aquí que tienen su hogar respetar amar a sus esposas permítame una rosa hermano rápido permítame una rosita solo una rosa ¿la hacen hermano? los hombres varones que están casados tratan a su esposa como una rosa como una rosa no la maltrate no la dañe porque se le marchita el amor y después es difícil recuperar ese amor las esposas amando y respetando a sus esposos pero el varón el sacerdote de casa ven acá y dijo alguien que me tenga esta rosa aquí alguien que me la deje venga hermanito suba así déjame aquí gracias amigo suba más en alto uy no tiene nada el varón que respeta a su esposa no la maltrata no la daña la trata con cuidado si a mi esta rosa me parece bella esta rosa me parece linda yo quiero tratarla con cuidado yo quiero ponerla en un florero con cuidado yo quiero echarle agüita para que me dure más para que abra los pétalos yo quiero hacer eso con esta rosa verdad entonces a la esposa se le coloca en un lugar especial en el corazón se le echa agüita hermano echarle agüita se le echa agüita esa agüita échale con confianza ya poquito ya poquito se le echa agüita ya mi hermano y se otro esto es el agüita del amor amén échale agüita poquita poquita lo echen no la tan peligro que lo demoramos échale la agüita de la protección del valor échale la agüita de los detalles échale la agüita del respeto échale la agüita de la convivencia échale la agüita de que no va a mirar ninguna otra mujer de que no vea ninguna otra mujer échale la agüita de respeto si usted respeta a su esposa no mira a nadie si usted respeta a su esposa no mira a nadie entonces la florecita se va a abrir sus pétalos gracias hermano y va a perdurar y si usted hace esto Dios lo mira y lo bendice bendice su hogar y bendice sus hijos porque este varón trae la bendición para su casa para su esposa con el plato delicado y a su vez trae la bendición para sus hijos unión amén amén gloria a Dios nadie más dijo amén amén escúcheme pero si la coge y coge la la rosita y la daña y la daña la maltrata la insulta la menosprecia la bajonea, le quita los petalitos y le hace daño daño, 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 daño y mucho daño le hace con sus labios, le hace daño con sus manos o le hace daño con sus pensamientos o la malplata y le hace mucho daño, la rosita se acabó ahora recójame los pétalos y pónganlos aquí otra vez no, no, recójame los pétalos no, no, recójame los pétalos y pónganlos aquí intente de poner los pétalos intente de poner los pétalos unitos, unitos no todos, mismo, uno nomás intente de poner los pétalos intente pégalo, pégalo regale classic glue póngale los pétalos no una de los pétalos no es difícil restaurar cuando se maltrata es difícil restaurar cuando se maltrata estoy hablando a los esposos estoy hablando a las esposas el respeto en el hogar tiene que prevalecer y un hogar que se respeta es porque ama a Dios Cristo vive de su hogar y va a traer bendición y los hombres que se están preparando para casarse aprenderán esta noción y nunca olvidarán esta rosa lo cree ¿cuántos se sienten un pueblo santo escogido por Dios que quiere ir a las nubes y después están en la gorda del cordero ¿cuántos se sienten es el pueblo amado de Dios? pasa adelante pasa adelante salga de su silla y pase adelante un pueblo que sabe ofrendar un pueblo que sabe diezmar un pueblo que salga de su silla ven adelante mientras cantamos la niña de tus ojos ¿amen? ¿lo saben? un pueblo que se sabe comprometer con Dios hay alguien por primera vez en este lugar que iglesia tan bonita que pueblo tan hermoso que iglesia tan bonita que iglesia tan bonita mujeres mujeres tiernas amorosas que saben atender a su esposo con amor con dedicación cuando nadie me amaste a mí cuando nadie me amó me amaste a mí cuando nadie me amó